La Corte Suprema sacó una acordada, eso es a nivel nacional, pero a nivel provincial estamos esperando alguna resolución por parte del Superior Tribunal de Justicia. Ayer igual salió un acuerdo plenario en el cual se determinaba que las personas que estaban en riesgo, que están dentro del acuerdo, en ítems mayores de 60 años, personas trasplantadas con problemas de cardiopatía, embarazadas, estaban dispensadas de venir a trabajar. Pero bueno, a raíz de esta resolución de la Corte, esperamos que salga otra resolución en este sentido por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. ¿Cuál es el pedido? ¿Qué observa usted en el pedido de los funcionarios judiciales y demás en medio de esta pandemia que es el coronavirus? Pedidos formales no hay, o sea, todos estamos a la espera de esta resolución que ya se ha replicado en 10 provincias de la República Argentina. Bien, y con respecto al pedido que habían hecho ustedes, ha quedado en segundo plano, me imagino, el pedido de los salarios con respecto a este tema del coronavirus. Los reclamos siguen pendientes, lo que pasa que obviamente no se pueden hacer manifestaciones ni juntas por parte del personal. Esto también lo decidió el gremio, el CITRAJUCH. En la asamblea, si se refiere. Correcto. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv. Y también nos ven en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.